Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión ya en la segunda parte y lógicamente también con nuestro invitado de hoy, Juan Francisco Rojas, candidato a la Alcaldía de Almería por la formación Vox. Se quedó una pregunta, un planteamiento en el aire, lo planteaba José María Granados, ya que el municipio de Almería es tan extenso, va creciendo paulatinamente y todos los días crecen también las necesidades de los vecinos. Por lo tanto, las distintas barriadas, ¿cómo se interconectan? ¿Cómo habría que hacer más fluido el servicio de transporte público? Esa era la pregunta y ¿cuál sería la respuesta, Juan Francisco? Así es, la verdad que el transporte público en Almería no es tampoco un medio muy usado todavía por los almerienses, no está todavía, pero es verdad que la ciudad ha ido creciendo y crecen necesidades y en este caso no es la misma ciudad que hace 10 años y existen líneas hoy que en años anteriores no estaban tan, vamos a decir, tan demandadas, pero que hoy están bastante más demandadas. Yo creo que lo que había que hacer era un estudio general de todas las líneas, reconfigurar algunas que se han quedado obsoletas y volver a reforzar otras. Ayer me hablaban de la línea 30, que a los vecinos de la Alquián todas las mañanas cuando llega la línea a la Alquián llega ya saturada, entonces necesitarían que las frecuencias fueran bastante más rápidas, creo que son cada 35 minutos, cada 30 minutos creo que es, y una de las cosas que pedían era que esa línea se reforzara, que se bajara por lo menos la frecuencia a 20 minutos, 25 minutos. Yo creo que hay que hacer un estudio a fondo de todas las líneas porque las necesidades han cambiado, el crecimiento ha sido amplio en distintas zonas de la ciudad de Almería y volver a reconfigurar líneas, y estaba hablando Granados también del búho, del nocturno, que no tenía Almería, es un planteamiento que habría que hacer sobre todo por eso, porque hay que configurar y la ciudad ha cambiado a estos años. Sí, Granados, ¿alguna cosa más sobre este asunto? Sí, yo he dicho que el transporte público es lo menos usado por los almerienses, pero yo añadiría algo más, y en donde nunca van los políticos almerienses, si los políticos almerienses se montaran más en el autobús seguramente tendrían más sensibilidad hacia esos temas. Yo no he visto a nadie, ojo, que no digo que no haya alguno que puntualmente coja su autobús para ir a su trabajo, no lo sé, creo que no. Yo reconozco que no soy de coger el autobús porque me muevo por la ciudad, me gusta moverme por la ciudad bastante andando, yo soy una persona que anda mucho la ciudad, y para desplazarme a otros núcleos, zona de Cabo de Gata, Alquián, cojo mi coche, pero es verdad, y reconozco que no soy una persona de uso del transporte público, si bien ya he dicho que me gusta andar la ciudad. Muy bien. Yo bueno, creo que esto del transporte público al final, si lo debatimos en función del número de usuarios, nos estamos equivocando. Tenemos que hacerlo pensando en el número de potenciales usuarios. Al final esto es como el huevo y la gallina que llegó antes, ¿no? Si tenemos un mal servicio no tendrá usuarios, si tenemos un buen servicio tendremos usuarios. No vamos a tener usuarios antes que un buen servicio, sino a la inversa, ¿no? Si esto es lo mismo que los bares del Paseo de Almería, los cierran los fines de semana porque no hay gente. La gente no va a los bares porque están cerrados. Es la misma historia. La cuestión es que, sorpresivamente, lo normal es que en una ciudad, lo común, ¿no? Es que tú cojas el transporte público cuando tienes prisa. Si yo tengo que ir desde mi casa, yo vivo en el casco histórico, y tengo que ir a, pues yo que sé, a un centro comercial que está a la afuera. Si no tengo ninguna prisa y me apetece caminar, pues iré caminando y tardaré una hora. Si tengo prisa, cojo el autobús. Pero es que en Almería se dan casuísticas en las cuales es más rápido ir caminando que ir en autobús, ¿no? Lo cual es un contrasentido. Yo creo que hace falta una repensada. Sobre todo, si queremos apostar por una ciudad más amable y más peatonal, tenemos que proporcionarle a la gente la posibilidad de moverse con medios alternativos. Es decir, si no vamos a dejar entrar coches al centro, la gente tiene que venir al centro, tendremos que proveerle de servicios alternativos que le permitan llegar al centro. Y ahí el rol, por narices, tiene que ser el transporte público, porque es que estamos en una situación climática de emergencia, estamos viendo cómo están subiendo las temperaturas. Todo esto es producto, básicamente, de la forma en la cual los ciudadanos, el ser humano está actuando en su día a día y hay que bajar, hay que descarbonizar por narices el transporte. Y uno de los métodos más fáciles es, básicamente, sacando coches de la carretera. Estaba hablando de la movilidad, del transporte. Por cierto, no es Almería, precisamente, una ciudad colapsada en cuanto a la contaminación, en cuanto a la acumulación de partículas y ahí están los datos. Almería es una ciudad, en ese sentido, bastante... Es una de las ciudades con más contaminación por ozono de todo lo que es bastante limpia, pero no es una ciudad que tenga una concentración de partículas. Eso están los datos ahí. Pero, aparte de eso, tú has hablado del transporte a la hora de comunicarse con los centros comerciales y para venir al centro. No, yo he dicho para moverse. No, es que has dicho para salir al centro comercial. El ejemplo es que yo vivo en el casco histórico. Pero, fíjate que yo también vivo cerca de la zona del centro, vivo prácticamente en la Puerta Pulchena. Vamos a fomentar también que la gente venga al centro, que es una de las cosas que está sufriendo también, en este caso, el paseo, el centro de Almería... No, pero eso sí se fomenta por el ayuntamiento, porque todo se celebra en el centro. Sí, pero que son... La noche negra, la noche blanca, la noche azul, la verde, la moral, la Semana Santa. Son actuaciones puntuales. No, actuaciones puntuales. Todos los meses hay varias. Sí, pero que son actuaciones puntuales que no se reflejan y se está viendo cada vez más el desplazamiento comercial que está sufriendo el centro. Y, sobre todo, fomentado en su momento, y que no voy a entrar dentro de la iniciativa privada, pero que el haber configurado la creación de varios centros comerciales en la periferia, alfombra roja incluida para que las ciudadanos vayan a desplazarse en su inauguración, pasando por las mismas calles de los comercios del centro. Yo tengo bastante sensibilidad en ese tema porque yo vengo de... Yo soy de familia de comerciantes. Yo me he criado detrás de un mostrador y a mí me hubiera dolido que mi consistorio, en esa campaña de inauguración del centro comercial, hubiera pasado una alfombra roja para los ciudadanos para desplazarse al centro comercial. Que no voy a entrar en la competencia. La competencia es buena, pero hombre, no se ha actuado de la mejor manera, en este caso, en cuanto al comercio. Y las medidas que se han ido tomando durante tiempo han sido más bien cortoplacistas. Podríamos hablar del Amazon de Almería, el Amazon que se creó que ha sido un auténtico fracaso, reconocido por el concejal Jesús Luque. Por lo tanto, habría que replantearse también el tema ese de cómo atraer a la gente al centro, sobre todo para que haya una dinamización de lo que es el comercio, que lo está pasando bastante mal ahí. La atracción pasa precisamente por tener algún transporte público que te devuelva tu lugar de origen. Y eso es lo que se echa de menos. Realmente los que vivimos fuera del centro... Yo he vivido muchos años en el centro. Y me he movido por allí, mi familia vivía en el centro y era una comodidad tremenda. Iba a todo sitio andando. Ahora me da la sensación cuando voy que hasta mi vecino de antes utiliza el coche para moverse por el centro. De tanto coche como veo. Y creo que eso es una barbaridad. Y sobre todo si no te garantiza luego un regreso a tu sitio seguro... Vamos, es que hay barrios que no están comunicados ni siquiera por una acera. Es que no hay aceras en tramos de barrio. Bueno, es evidente que queda mucho por hacer. Pero estamos hablando de cómo nos movemos nosotros. Pero es que también hay dificultad para que se muevan los que han de venir. Y han de dejar aquí valor añadido. Me refiero al turismo. Fuente de riqueza también importante para la provincia y para la capital almeriense. Vías de comunicación. Pues bueno, tenemos las autovías que costó sangre, sudor y lágrimas que viniesen. Tenemos unos aviones carísimos. El enlace con Madrid y Barcelona. Bueno, y no hablemos ya de otros enlaces. Poquitos internacionales. Y luego no tenemos tren. Prácticamente no tenemos tren. Tenemos ahí una cosa que va por una vía a 32 kilómetros por hora en algunos casos. Comprobados por mí recientemente. Y por lo tanto pues no tenemos. Y luego tenemos en ciernes la llegada del tren de altas prestaciones llamado AVE. Y un soterramiento. Y una polémica con ese asunto que todavía no sabemos cómo quedará. ¿Qué hay de todo esto? Pues mira, estaba hablando. Es verdad que Almería es una ciudad. Y por este sentido la provincia al final. En las comunicaciones. Hablabas de la autovía. Fíjate que soy joven pero recuerdo en los años 90 tus reivindicaciones en antena 3D radio cuando aquella situación. Y es verdad que venir a Almería es una auténtica odisea. Sobre todo porque cuesta más que ir a Frankfurt, ir a París. Y el AVE, 25 años creo que son ya lo que se lleva de retraso. Estaba el otro día visionando, el otro día estuve visionando un vídeo. Así por casualidad. Me gusta mucho bichear en YouTube. Y estaba visionando un vídeo de los Juegos Mediterráneos del año 2005 de Canal Sur donde salía Juan Mejino como presidente del comité organizador de Almería 2005 hablando de que las infraestructuras deportivas habían llegado a tiempo como no suele pasar en los eventos de los Juegos Olímpicos donde se inauguran los Juegos Olímpicos y muchas veces están en obra. Y él hablaba en su momento de la inauguración de todos los recintos deportivos que habían llegado con tiempo de sobra. Y entonces decía, pero no ha faltado el AVE. No ha faltado el AVE. Y eso lo dice en 2005. Estamos en 2023. Es una irresponsabilidad. El año 92 llegó a Sevilla. Y entonces estábamos esperando que acto seguido llegase a vertebrar el resto de Andalucía. No llegó ni la autovía, imagínate el AVE. Es una irresponsabilidad que han cometido aquí con esta provincia los diferentes gobiernos. Hubo un gobierno que tapió los túneles. Y ahora se nos ha, después de tantas promesas, se nos ha prometido que llegara en el año 2026. Como se suele decir, permítame que dude de esto. Y luego nos encontramos con ese soterramiento que se ha firmado hace poco. Nosotros lo apoyamos en el Pleno. Pero es verdad que es un soterramiento que no termina de ser ambicioso. Yo creo que al final no cierra la herida de esta ciudad, que es la separación que ha existido por parte de las vías que ha partido. La ciudad durante muchísimo tiempo no llega a ser ambicioso. Al final, el soterramiento va a quedar, no sé yo, en 250 metros, a partir de lo que es el puente del Mediterráneo hasta la estación, que no va a ser soterrado. Yo creo que se tenía que haber peleado más todavía por alcanzar ese soterramiento y cerrar un poco esa herida que dejó abierta en cuanto a la separación. Y luego, es verdad que ha comprometido bastante urbanísticamente a la ciudad porque, en este caso, va a dejar ahí la creación, aparte de las dos torres que tenemos ahora mismo, de otras, creo que son cinco torres más, son en total siete torres, que va a cambiar bastante la visión de esa parte de la ciudad que en un momento se consiguió que fuera bastante más plana, sobre todo después del derribo histórico del edificio Trino, que fue un acontecimiento para toda la ciudad, que era una pantalla gigante que tapaba buena parte de la ciudad. Y ahora, pues es verdad que va a comprometer bastante urbanísticamente y es por no haber peleado y haber sido más ambiciosa con una infraestructura tan necesaria para la ciudad. Entonces, nos despedimos del edificio Trino y tenemos el edificio Toblerone ahora, que iba a ser... era importante hacerlo porque era volver a conectar a Almería con el mar. Lo que yo no sabía es que había que pagar 400.000 euros para poder ver el mar, porque ya no se ve desde dónde se veía. No, yo iba a decir que yo creo que... Obviamente podíamos haber aspirado a un soterramiento total, pero que eso no habría costado 400 millones de euros, que habría tenido que pagar el Ayuntamiento de Almería, es decir, todos los almerienses, con nuestros impuestos. Si estamos hablando de bajar impuestos... Lo apoyamos, Miguel. Miguel, que lo apoyamos, que nosotros lo apoyamos. Pero que si estamos hablando de bajar impuestos y vamos a subir 200 millones de euros el coste del soterramiento, a ver cómo un ayuntamiento que tiene 220 millones de euros de presupuesto, de los cuales... estoy asumiendo la cifra que ha dado usted antes, ¿no? El 80% se va en gastos corrientes y en pagar salarios... Pues no sé, es que teniendo en cuenta eso, estaríamos pagando soterramiento sin hacer ninguna inversión más durante 10 años. No sé si es lo más razonable, podría ser una opción política, desde luego, pero no sé si es lo más razonable renunciar a cualquier tipo de obra, en cualquier acera, calzada, fuente que se pueda romper, a cambio de tener un soterramiento absolutamente integral en los próximos 10 años, pagándolo aquí del taco, ¿no? Tenemos que haberle cogido la palabra, haberle pillado la palabra, como se suele decir, a Jesús Miranda Ita, cuando vino a Almería a presentar el sello conmemorativo de la estación, sello de correos, y dijo, ah, por cierto, era el gobierno de Zapatero, venía en calidad de secretario de Estado, y dijo, el soterramiento será integral y será sufragado íntegramente por el ministerio y por el gobierno de España. Tenemos que haberle pillado la palabra en ese momento. Efectivamente, yo creo que... O sea, se lo hemos pillado a tantos a lo largo de los últimos años. Y no han pillado el pan debajo del sobaco, siempre. Cuando hablaba antes, al principio, del parque acuático del Toyo, yo me acordaba de la ciudad, la Custer, que se iba a hacer en Cueva de la Almanzora, y de una serie de inversiones que iban a llegar, vamos, lanzadísimas, ¿no?, por todo el Levante y el Poniente, el Norte y el Sur, ¿no?, porque el Sur se quedaba allá en Alborán. Y vamos a hacer un pleno en la isla de Alborán. Yo que soy de Cueva de la Almanzora, me acuerdo de la Nueva Venecia. Efectivamente, la Nueva Venecia. Y el tren de la Bahía, podríamos haber venido aquí a... El tranvía. ...a debatir en un tren, ¿no?, Sí, sí, el tren de la Bahía. En el centro de Almería. Oye, y el puerto ciudad, hablando de... Porque también, lógicamente, hay proyectos y proyectos. El puerto ciudad es el comodín de cada escena. Yo lo echaba de menos, que se pudiera plantear eso en unas elecciones. Y es verdad que el puerto, como hemos dicho, el puerto ciudad es el eterno comodín. Y yo ya no sé cuántos proyectos puerto ciudad hay, Antonio. Yo creo que ya había bastantes presentaciones. Hubo una presentación bastante ambiciosa, que era de una remodelación integral, una remodelación integral, que iba de Poniente a Levante. Eso se quedó en nada, previo pago. Después de tantas reuniones, y en este caso, yo creo que ha sido, pues, vendernos la burra muerta, en este caso, como se suele decir comúnmente, se ha quedado en un masterplan que va a quedar limitado al muelle Levante. Porque hay que hablarle claro a la gente. Existe una valla, que es un puerto frontera. Y decirle que iba a haber la integración total de la ciudad con el puerto, no es así. Y al final, yo siempre digo que lo que parecía que iba a ser el proyecto puerto ciudad se va a acabar siendo el proyecto puerto. Es una problemática que, fíjate, acuérdate lo que iba a conllevar aquello en su primer momento, y tú lo sabes muy bien, con el tema del club de mar. Iba a suponer el desmontaje. Y fue este grupo político que lo trajo, lo puso, lo sacó a la luz pública, lo puso en el pleno. Y creo que fue el revulsivo para parar aquello, porque se sometía a la no renovación de la concesión del puerto, que iba a superar la desaparición de una institución tan importante para la ciudad de Almería. Y me acuerdo de tus palabras, que me decías que si se quería hacer un proyecto puerto ciudad, no había nada más que coger el ejemplo del club de mar. Exacto. Entonces, bueno... Coger en su dimensión el club de mar y extenderlo. Extenderlo. Y eso sería puerto ciudad. O sea, en el ámbito deportivo, ocio, cultura, etcétera. Lo que se hace en el club de mar de Almería, pero a lo grande. ¿Eso sería puerto ciudad? Efectivamente, pero claro, vuelvo a decir, es un puerto frontera. Una valla. ¿Qué vamos a hacer con esa valla? Al final se ha limitado todo a lo que es el muelle de Levante y creo que era el cable francés. No sé si... Entonces, vuelvo a decir, se va a quedar en un quiero y no puedo. Yo digo que en esas infraestructuras que no sabemos cómo llegará la financiación, cómo será, hemos visto visibilizar hace poco una firma que es más bien una declaración de intenciones. Vamos a empezar por lo básico, que yo siempre digo. A mí me gusta empezar la casa por los cimientos. Y si queremos ser un atractivo al turipo y que no se empiecen a llevar una mala imagen, vamos a acabar primero con los olores de la desembocadura de la Rambla, que esa es una problemática que sufrimos día a día. Bueno, señores, se nos va el tiempo y alguna cosa que se nos escape, digamos, de alguna parcela, algún ámbito municipal o quizá no... Yo le preguntaría... Hablamos de Mindu en la lista. ...en el tema político. Si en el caso de que Vox fuera imprescindible para que hubiera un gobierno, ¿qué queréis? ¿cartera? ¿o queréis imponerle al que vaya a gobernar? ¿no firmamos sin esto, sin esto y sin esto? Nosotros queremos ser fundamentales y nosotros que representamos una parte importante de la sociedad almeriense y estamos seguros que vamos a representar una parte mayor de la sociedad almeriense. Partimos ahora mismo de que uno concurre con la idea de ganar, pero sabemos también la situación cual es. Queremos ser, influir. La manera, bueno, ya lo veremos cuando den los números y se dan los números. Entonces, ¿cómo no nos amate? ¿Ya lo diré después? No, porque de verdad, nosotros queremos sobre todo un programa. Aplicar programa. Aplicar programa. La medida, no lo sé si será en equipo de gobierno o no será en el equipo de gobierno. Lo principal es que podamos ser útiles. Es lo que hemos venido nosotros, en este caso, a ofrecer a la ciudadanía. Lo den un amate lo decía Granado, porque es que lo estábamos comentando durante la publicidad, que es que se daba un caso aquí en Almería que había un problema tremendo que además intranquilizó a miles de padres de familia que sus niños se iban de botellón en frente de la comandancia de Marina y en el parque de Nicolás al Menón se ponía que iba así. Y al día siguiente estaba todo lleno de vidrios y tal, y no sé qué, y una porrachera y a las cinco de la mañana los niños. Bueno, total, un espectáculo. Y dijo Nuno Amate que era candidato a la alcaldía por el Partido Socialista y dice, tengo la solución al problema del botellón. Y todas las familias dijeron, hombre, pues vamos a ver. Y yo le pregunté a Nuno Amate cuál es la solución, dígalo para el beneficio de todos los almeríenses. Y dice, no, lo diré si salgo elegido alcalde. Digo, vale. Eso es poco más menos que lo que pasa con el paseo de Almería. O sea, se dice que va a ser después. Bueno, lo que tendría que anunciarse antes. Otra cosa, los números como den, pues ya lo determinará la ciudadanía. De verdad que no lo sé si será en el gobierno. Queremos ser influyentes, eso sí puedo decirlo. Y queremos que se atienda una parte de la ciudadanía que no se ha atendido y por eso tiene la vía de Vox en este sentido. Miguel. No, yo recogiendo el guante de lo que decíamos antes del puerto ciudad que le he dicho que ya que vivo en el casco histórico, yo lo único que oigo a los vecinos decir constantemente que quieren la valla fuera. Eso es lo que querríamos los almerienses y yo creo que eso sería la mejor integración puerto ciudad que haya habido en la historia, que es la que había en los años 80. La más fuerte. pudiera pasear por los muelles, ver los barcos, entiendo perfectamente la dificultad que eso entraña en un puerto que es frontera de Schengen. Pero bueno, en un principio y si todo va bien el proyecto de puerto ciudad plantea el traslado de toda la actividad naviera al muelle de Pechina. Eso sí que facilitaría devolverle esa franja de terreno a los almerienses que desde luego yo creo que mis padres no verán lamentablemente y yo creo que tampoco. Tengo mi duda yo que la podamos ver nosotros también. No vamos a ver ni el ave. Hay un tema que se nos escapa que es precisamente también el tema de la seguridad ciudadana porque ligado también al transporte público, al problema de tráfico, la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Y precisamente uno de los argumentos que se ha esgrimido recientemente en los debates ha sido que Almería huele mucho a hierba. que hay muchos problemas con la red eléctrica porque hay muchas viviendas ocupadas ilegalmente que se utilizan para fabricar marihuana y con un enganche ilegal a la electricidad. O sea, que se combina una serie de cosas y eso produce muchos problemas en los barrios porque produce caídas de tensión, incendios de transformadores de líneas, en fin, una serie de problemas. Almería se ha convertido tristemente y eso no le gusta que se lo diga a los dirigentes del equipo del equipo de gobierno. Almería tristemente y no lo digo yo, se han salido en los medios y se ha bautizado así como la ciudad de la marihuana y precisamente en datos de narcotráfico es precisamente uno de los datos que más se ha disparado con respecto a anterior a la pandemia en torno a un 50% creo que que ha subido el índice del narcotráfico y claro esto lo aborda y le digo que es una problemática y te dicen que estoy dibujando una Almería negra estoy dibujando una Almería que me preocupa una Almería que está ahí y una Almería que hay que presentar soluciones y te dicen no, es que no tenemos competencias en esto oiga, tampoco tienen competencias para la conexión de la autovía A7 con el puerto pero están reivindicándolo una y otra vez pues oye esto es un problema que hay que abordar que como bien no hay más que preguntarle a Endesa como lo sufren día a día cuando tienen que ir a solucionar los problemas que generan los cortes las caídas de luz y sobre todo los trabajadores que tienen que vivir cada día con las amenazas a la hora de ir a solucionar estos problemas y los vecinos que lo viven cada día sobre todo las personas que quieren vivir de forma decente de forma normal viven esa problemática día a día y así no lo trasladan y no solamente ya está en los barrios más periféricos de la ciudad es que ya se está trasladando al casco histórico a la zona centro es una cosa que hay que abordar que es un problema y no dibujaron a Almería hay que dibujar una Almería que quiero que se solucione y que me preocupa muy bien pues hemos llegado al final tenéis que leerla o no José Matías yo he dado ahí unos datos pero lo he dado un poco si aboleo la verdad tampoco me tampoco es algo que me quite el sueño ahora mismo saber quién va a gobernar en Almería y cuántos van a estar ya 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 o sea que bueno lo que sea será lo que sea será y espero y espero que por lo menos alguna de las cosas las que van en los programas el que gane lo haga porque tenemos un déficit de credibilidad de programas políticos tremendas que vaya todo en beneficio de todos los almerienses ¿no Miguel? sí sobre todo que pues eso que alguna de las inquietudes que tienen los almerienses se vean solventadas yo creo que al final todos vivimos en esta ciudad también los representantes públicos que aspiran a gobernar y quieren tener una ciudad mejor entonces pues bueno yo creo que este tipo de debates permiten contrastar opiniones y sobre todo poner sobre la mesa los temas que realmente preocupan a la ciudadanía entonces que tomen nota y que luego pues actúen en consecuencia eso sería lo deseable muchas gracias Miguel y muchas gracias José María y mucha suerte muchas gracias eso esperamos muy bien muchas gracias y hasta la próxima ocasión bueno nosotros volvemos mañana en otra edición de la tertulia especial del día 28 de mayo elecciones municipales en Almería saludos amigos y hasta mañana muy buenas noches gracias